Hola, soy Ana, tengo 25 años, vivo en Madrid, me dedico al mundo de la moda, también hago cositas como actriz, en publicidad, hace unos añitos competía en mountain bike y ganaba y todo. Ah, sí, y conduzco, conduzco guay. Sí. Claro. Sí. Vale. Pues yo soy Manu, tengo 26 años, soy también de Madrid, me dedico al mundo de la moda también, soy monitor de fitness, cinturón de reticuendo, he corrido karting, por lo que sé, como sí, y nada, hemos decidido presentarnos a este concurso, aparte a lo que nos encanta, Renón, porque somos guapos, inteligentes, competitivos, buenos conductores y encima tenemos algo especial que no tiene nadie. ¿El qué? No sé, pero ¿qué? No, vale. Pues lo estoy bien. Hasta luego.